Bueno, acá estamos con un petizo, un petizo Tordillo Canela, un petizo de 1.7 de alzada, un petizo muy mansito, sanito, un petizo nuevo, un petizo mansito para atusarlo, pelarlo. Un petizo que está desmarlado, muy bonito, muy lindo de cabeza, un petizo que está entero, que si quieren, se puede ir capado, o si no, si lo quiere llevar entero. ¿Querés manasearlo? Es muy mansito él, y un petizo que lo van a dejar suelto, y no tiene problema, nada. Quiere comer él. Mira la mansedumbre que tiene él, le pasa por atrás, por abajo. Este petizo se encuentra acá en Cañuela, en un campito a dos kilómetros más o menos del pueblo de Cañuela. Esto es para un chiquito que tenga, un nene que tenga algo de idea, o para los padres que lo pueden llevar. A ver, ándalo así de basal, me voy a agachar yo porque él es muy chiquitito, y justo no tiene el frenito de él, no hay justo un frenito chiquito. Un petizo que es nuevito, que tiene tres añitos de edad, ahora yo voy a mostrar la boca, no cortó colmillo, bajate despacito así, acostate el de arriba, a ver lo ven, tiene una mansedumbre él, y está entero, si lo quiere encapado, lo puede encapar, se puede ir capado, vení que le voy a mostrar la boca. Ahí no cortó colmillo, muy bonito, unos 7 de alzada, muy mansito, no tiene maña de nada, no lo va a morder, no va a patear. Yo siempre digo que los caballos, para los chicos, o alguien que no se va a ganar, siempre tienen que estar con los chicos, más una persona mayor, porque son animales, pueden tener mucha mansedumbre, pero un caballo no se puede dejar una criatura, solo con un ejemplo este petizo, porque le puede picar un tábano, se puede asustar, y siempre tiene que estar un mayor. El petizo este tiene una mansedumbre impresionante. Pásale ahí por abajo de la panza. Miren lo que. Él le pasa para atrás, él le está comiendo, o alguien para mascota, porque es muy chiquitito, uno 7 de alzada, tiene. Saltalo así, llévalo al tranco, para allá traelo. Miren, él lo salta de cualquier lado. Justo no tenemos, no tienen el frenito de él. Tiene un petizo que está suelto, lo agarran nomás a ellos, 2x3. No, no se le da uso porque es muy chiquito. Este video lo pueden ver en la página de Hernán 40. Miren, los medallones. Muy lindo de cabeza. Acá quería aclarar que yo había dicho que el caballo, el petizo mejor dicho, estaba desmarlado y no estaba desmarlado. Yo pensé que estaba desmarlado y después lo miré, y acá lo voy a mostrar, que no está desmarlado.